Desde hace mes y medio, la familia de Juan Carlos Gómez ha hecho todo lo posible, desde enviar documentos hasta agotar su ahorro y patrimonio para traerlo de regreso a casa. Por ello piden a las autoridades de los tres niveles ayuda para su repatriación. Él salió de Celaya por la inseguridad y trató de refugiarse con su familia en Estados Unidos, pero en el cruce falleció. Ya no hayamos, ¿no? Sí, la verdad es que nos surge esa situación de que, no sé, nosotros no tenemos contacto, pero sabemos que hay personas que sí pueden decidir allá. Queremos que nos ayuden con una visa humanitaria para ir a Dios, porque realmente yo no tengo el valor, pero dice, yo voy mamá. O sea, que vaya ella como hermana. Como hermana, porque es la más grande de él, él era el más grande y luego sigue ella. ¿Cuántos hijos tuvieron ustedes? Cinco. 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 Y yo, pues ahorita, pues la que tengo, la chiquilla que va, que él era el que ayudaba, va en Roque, la universidad, y le digo, él era el que, pues aquí nos apoyaba con todo, ¿verdad? Los gastos, porque pues lo de la jubilación es bien poco. Sus padres contaron que Juan Carlos tuvo un último evento en Celaya el pasado 4 de junio. Luego, por problemas de la seguridad, un día después se fue a Querétaro y de ahí partió a Piedras Negras para ir a Estados Unidos. Lo dejamos en la ciudad de Querétaro, el domingo cinco, el domingo cinco supuestamente salió de Querétaro hacia Piedras Negras en un camión, no supimos con quién y quién lo iba a cruzar. Lo cierto es que el lunes nos habló en Piedras Negras, ya estaba en la frontera, y ya llegamos a la frontera, descansamos unas horas y vamos a cruzar, ya cuando yo esté allá les hablo, pues ya partí, fue ahí, fue la última comunicación, ya no nos habló, ya, bueno, a mi hija, la más chiquilla, a la que le hablaba, ya estoy acá, ya no habló, entonces esperamos, dijimos, es normal, hay zonas en, incluso mi hija trató de comunicarse, pues si van en el cerro, o hay lugares donde no pueden prender celulares, no mal, esperamos toda la noche de lunes, el martes hasta el mediodía esperamos comunicación, empezó a quererse comunicar mi hija con él, no había, no había, no entraban las llamadas, y como él había quedado de comunicarse el miércoles, bueno, pues esperamos al miércoles, pero el miércoles temprano al no haber nada, pues empezamos a apurarles a la gente, ya qué pasa, a ver, investiguen, al menos ustedes que saben, él dijo que estaba en la frontera de Piedras Negras, entonces, ustedes saben qué rutas se pueden agarrar por ahí, entonces, una de las primas habló, dice, pues Piedras Negras, dice, pues, está Igual Paz, están situaciones por ahí, que por ahí, por donde tienen que pasar, entonces, dice, pues ellos empezaron a hablar, a Tuxon, en Igual Paz, a ver, porque también empezaron a saber que habían agarrado un grupo de inmigrantes, a lo pueblo agarraron a él con el grupo que iba, entonces, ya, dice, pues, hablen a Igual Paz, porque creo que por ese rumbo agarraron un grupo de inmigrantes, no haya ido él allí, a ver qué pasa, y ya fue mi hija la que fue al consulado de San Luis Potosí, y ya a través del consulado se contactaron, y el consulado de Igual Paz les dice, pues sí, se detuvo un grupo de inmigrantes, el nombre de tu hermano ya le dio la descripción, y se dice, es que lo malo es que la persona que tú no te escribes está fallecida, y está aquí en el condado de Igual Paz, posteriormente supimos después que lo trasladaron a Laredo por su condición de inmigrante, de indocumentado, su cuerpo, su cuerpo, y ya de ahí, pues ya, le decía inicialmente a la licenciada de San Luis, le comentaron, pues eso, que pueda ser fácil la repatriación, porque como el cuerpo estaba perfectamente identificable, cotejable, creo que va a ser mero trámite de mandar documentación de acreditación del parentesco de los papás con él, pero a partir de ahí se empezó a complicar. Ellos temen que el proceso se lleve hasta un año y varios meses más al pedir la prueba de ADN, entonces piden ayuda a las autoridades para que un familiar acuda, o puedan también reconocer el cuerpo, o se validen los documentos entregados para que Juan Carlos regrese de nuevo a casa.